Ganar por ganar unas elecciones no es la meta. La meta es transformar este territorio. La meta es que un pueblo como este, de esos que se dice que están, si estuviéramos doscientos y pico kilómetros hacia el sur, esto sería la España abandonada. Esto no es la Euskadi abandonada. Esto no es la Araba abandonada. Estamos en el centro de Euskadi y tenemos infraestructuras y tenemos gente que vive aquí y tenemos alcaldes jóvenes que tienen sabía nueva. Eso es modelo Partido Nacionalista Vasco. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo de aquí en adelante. Modelo Partido Nacionalista Vasco.